La labor de empresarios y agentes sociales será reconocida por la Generalitat mediante una nueva distinción que será otorgada el 9 de octubre. Tras un desayuno de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha anunciado que este galardón se unirá a los ya existentes en los ámbitos cultural, deportivo y científico. Había un hueco que había que cubrir, que yo creo que hay que cubrir, que es al empresario, a la labor empresarial y a la labor social, porque es fundamental el prestigiar el papel que tiene el empresariado y el papel que tienen también todos los agentes sociales. El presidente ha aprovechado la ocasión para reconocer la contribución de AVE a la dinamización del sector empresarial valenciano. De la misma manera, Vicente Boluda, presidente de esta asociación, ha respaldado la reivindicación de la Generalitat por una financiación justa. Con respecto a esto, el jefe del Consejo ha defendido que la actual situación de infrafinanciación es insostenible. Durante estos últimos 15 años tenemos un agujero de más de 20.000 millones de euros que hubieran tenido que venir a la Comunidad Valenciana por vía de financiación y más de 10.000 que hubieran tenido que venir en inversiones. Por tanto, lo que es evidente es que así no se puede continuar porque la Comunidad Valenciana no podrá aportar al conjunto de España todo lo que podría aportar y, desde luego, nosotros mantendremos una situación de 12 puntos de renta per cápita que no es razonable.